y vamos a empezar nuestra práctica tumbados boca abajo encuentra una posición cómoda con la columna larga y desde aquí empieza a llevar las rodillas hacia el pecho abrázalas hacia ti y tómate unos segundos para masajear la espalda balanceándote de lado a lado suavemente las posiciones que se hacen sobre la espalda son posiciones supinas desde aquí deja ir la pierna izquierda y lleva la derecha hacia ti colocando la mano derecha encima de la rodilla y la izquierda encima del hueso de la cadera izquierda haz círculos con tu rodilla hacia ti, lejos de ti hacia delante y hacia el lado contrario creando un gran círculo y explorando la movilidad de tu cadera para en las áreas donde ves que hay tensión insiste un poquito más y después continúa tu círculo ¿cómo se siente en tus caderas esta mañana? haz un círculo hacia el otro lado y vuelve a traer la rodilla hacia ti entrelaza las manos por detrás de la rodilla y alarga la pierna con el talón mirando hacia el cielo y esta vez le toca al pie hacer círculos como de despacio puedes ir encontrando, parándote en las sensaciones de cada movimiento en lugar de ir deprisa sin darte cuenta en el mundo moderno pecamos mucho de ir deprisa de no ser conscientes intenta llevar hoy conciencia a tu día a las cosas pequeñas del día después alarga bien la pierna y suelta las manos al inhalar lleva las manos hacia tu pie y al exhalar relaja inhala una vez más manos hacia arriba y exhalar relaja dobla la rodilla y busca una posición del medio bebé contento seguimos creando movimiento en la cadera despertándola esta posición si lo piensas en realidad es como la postura del lagarto pero sobre la espalda y ahora vamos a buscar un estiramiento de glúteo doblando la pierna izquierda y colocando el pie encima del muslo aleja la rodilla derecha de ti busca que los huesos de las caderas estén alineados y luego entrelaza los dedos por debajo de la pierna izquierda y llévala hacia ti mientras la rodilla se sigue alejando y aprovechamos esta postura para estirar glúteos y si buscamos el equivalente a la postura de pie podríamos imaginar como una silla con variación poco a poco deja ir lleva ambas rodillas hacia ti y masajea la columna de lado a lado alarga la pierna derecha y la rodilla bien hacia el pecho y desde aquí buscamos otra vez esos círculos con la rodilla explorando el rango de movilidad de tu cadera y parando en esas zonas que notas que necesitan un poco más de trabajo deja que tu mente centre tu atención simplemente en los movimientos intuitivos del cuerpo y en la respiración poco a poco ve parando lleva las manos por detrás de la rodilla y eleva el pie hacia el cielo alargando la pierna crea círculos con el pie intentando ir despacio mirando donde encontramos esa tensión y qué sensaciones hay al hacer este movimiento después alarga bien la pierna inhala suelta los brazos y alarga las manos hacia el cielo exhala aquí y al inhalar levanta activando abdomen exhala relaja inhala hacia arriba y exhala relaja inhala crece exhala relaja vuelve a doblar la pierna y busca ese medio bebé contento o esa postura del lagarto al revés si lo deseas cualquier cosa cualquier pensamiento se le puede dar la vuelta por ejemplo si un día te levantas con mal pie intenta darle la vuelta buscar el lado positivo desde aquí lleva el pie al muslo contrario doblando la rodilla derecha y atraela hacia ti la rodilla izquierda se aleja mientras que la pierna derecha viene hacia ti en un estiramiento de glúteo o en lo que podría ser también una postura de la silla con variación poco a poco deja ir lleva las manos a las rodillas y alarga los brazos las rodillas pesan mucho inhala aquí y exhala suelta pies codos y muñecas inhala abraza hacia ti otra vez y desliza las manos sobre tus rodillas alargando los brazos y exhala profundo inhala una vez más y al exhalar suelta una última vez inhala cerca redondea manos a las rodillas alargando los brazos y liberando la tensión de los hombros y nada aquí y suelta lleva las rodillas hacia el pecho y balanceate hacia delante y hacia detrás masajeando toda tu espalda una vez más dobla las piernas y busca la postura y busca la postura de la mesa inhala abre techo postura de la vaca exhala redondea postura del gato inhala abriendo apretando contra la tierra mientras dejas que el pecho crezca y exhala redondea aléjate inhala alarga y desde aquí levanta los dedos llévalos hacia la esterilla caderas hacia detrás perro boca abajo ve andando poco a poco hacia el inicio de tu mano dobla las rodillas y lleva las manos al pecho toma una gran inhalación y exhala por la boca inhala aquí y exhala inhala una vez más y exhala coloca las manos en la tierra y abre los pies hacia los lados de la esterilla vamos a buscar malasana los talones no tienen por qué tocar el suelo pero intenta no redondear la espalda llevar el pecho hacia delante y respira aquí continuamos ese trabajo de caderas que hemos estado haciendo hoy las caderas es un sitio donde muchas emociones se quedan produciendo tensión en esas cosas a las que has estado dando vueltas quizás sin darte cuenta durante la noche se quedan ahí en tus caderas en forma de tensión empezando el día dándoles un poco de movimiento es una manera de liberar esas tensiones desde aquí coloca las manos en la tierra y sube punta talón punta talón inhala media altura y exhala relaja inhala a la media altura exhala relaja y dobla rodillas lleva la pierna derecha hacia detrás en un gran paso y baja la rodilla derecha al suelo desde aquí mueve el pie izquierdo hacia el lado y lleva las manos por dentro encontrando la postura del lagarto utham pristasana como ese medio bebé contento que estábamos haciendo antes estirados ahora encontramos esta postura de pie la otra cara de la moneda siempre existe otra versión puedes quedarte aquí o bajar los antebrazos tocar con el dedito y elevar rodilla encontrando la variación que sea adecuada a tu día dobla rodilla otra vez coloca las manos eleva rodilla y lleva el pie hacia adelante encontrando malasana de nuevo respira aquí exhala una vez más inhala y al exhalar sube caderas deditos talones deditos talones inhala media altura exhala baja inhala ardha uttanasana exhala baja y esta vez lleva la pierna izquierda hacia detrás rodilla al suelo y movemos el pie derecho hacia el lado manos por dentro encontrando el lagarto dejando que la cadera pese mucho quizá nos balanceamos un poco hacia el lado y encontramos esa variación que hoy nuestro cuerpo nos esté pidiendo una vez la encuentres respira una vez más inhala exhala vuelve sobre tus palmas mira hacia adelante y lleva el pie izquierdo hacia adelante encontrando malasana abriendo pecho y sonriéndole al día que tienes por delante pensando que siempre se puede ver el otro lado de la moneda y acabaremos aquí inhala namaste gracias